Si hay error, siga intentándolo, pero vaya sobre eso. Y después a la corrección que dé el profesor Ticho eso, juntas, juntas. Si hay alguna aportación de este lado, que venga, que sume, que dé, bienvenida, bienvenida. ¿Ok? Que vayan bien dentro, chicas. ¿Qué compiste, muchachos? Bien balón. Ahorita acomodamos para el río. Vaya, considero que la pretemporada fue, como siempre en todas, es una exigencia física mayor a lo que es a lo largo del torneo, pero con justa razón, tiene su justificación de ser para encararnos y estar en la mejor forma posible. Cada semana íbamos sumando, cada semana nos sintiamos más cómodas con lo que nos podía el director técnico y creo que aún falta por afinar detalles, pero fue muy buena la pretemporada. Yo creo que los refuerzos se vienen sumando línea por línea, más allá de la gente que llegó, la gente que se quedó, cumple la idea que se pretende. Lo futbolístico llegó, la identidad, el gasto físico. Entonces lo veo en general con una intención clara. Así veo el armado del equipo línea por línea, con juventud, con gente de experiencia, con gente que tiene que tener diferentes roles, pero que juntándolo, yo creo que lograremos buenas cosas. Debuto en casa. Concentrada en manejar, no la quisiera extraer. Cinco de piezas. ¿Puedes salir en el video? ¿Para salir? Sí, sí, sí. ¡Ay, tu celular es chafa! ¡Deja esa! Espérate, la van a ponerte acá porque no se escucha fuerte de tu celular. Vamos a ver si es tu celular o es aquí. Es aquí. Pero tienes las sorpresas. Digo que ya son malas. Sí, sí. ¿Quieres anunciarlo? Sí, tu celular. ¡Chafa! Ya se va a cambiar, pero no lo hagas. ¿Qué? ¿Qué se da mierda? ¿Y así? No, 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 no. ¿Qué? Lista, vamos a empezar. Dale, ya traemos todo, vamos a ganar. Dale, va, vamos. ¡Sencillo! ¡Bien viéndose, bien viéndose! ¿Para qué estamos en este inicio de torneo? Para partir desde lo mejor que se cerró el torneo pasado, agregar las cosas y que sea la plataforma de despegue de la segunda que tenemos que ser mejor. La idea en general es hacer la mejor temporada que tenga el club, eso es lo que queremos, es el estandarte. Entonces para sumar lo bien que se hizo en la pretemporada y el torneo pasado, para partir de ahí, para sumarle a esa idea y para hacer la plataforma de la mitad del torneo. ¡Gracias! 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 Palo bien posicionado, tú dices Palo bien posicionado, tú dices Fue un cúmulo de emociones, muchas emociones de las cuales tenemos que empezar a encontrar Tenemos que ser más inteligentes a la hora de medir los tiempos en el partido De medir las sensaciones, de estar pendientes del termómetro En cuestiones de jugadas calientes, jugadas que deben poner más hielo para tomar mejores decisiones A veces pareciera un marcador muy abultado, pero también no nos asusta que esto es el inicio Tenemos que reafirmar cosas buenas que hicimos en el partido Y también saber transformar esos errores en fortalezas Las presiones que se hicieron en el primer tiempo, los esfuerzos que se hicieron en el primer tiempo El momento que se vivió en el segundo tiempo, cuando a partir del orden tuvimos el segundo gol Eso es lo que más que doy Me quedo con una sensación muy positiva Mucho por trabajar, muchísimo por trabajar Pero creo que vamos por el camino porque la actitud está La disposición está Y las ganas de salir a mejorar están Nuestro... no te puedo decir que nuestro futuro es indeciso Sabemos hacia dónde vamos, sabemos el objetivo Y sabemos que también va a haber siempre tropiezos Va a haber derrotas, así como también van a haber partidos ganados Entonces lo que sigue para nosotros es ver a detalle lo que literal se dice mal Primero hay que levantarse, primero hay que ser conscientes Y después hay que cambiar el foco El foco no puede ser hacia lo que pasó o pudo haber pasado Sino a lo que va a pasar, a lo que queremos Aquí en el fútbol y en la vida, en el alto rendimiento No tienes tiempo para lamentarte No tienes mucho tiempo para lamentarte Para estar sufriendo eso Lo que no se hizo, no se hizo y punto Hay que ver qué es lo que queremos que pase, que se haga Tenemos juego ya este sábado Entonces lo primero es cambiar el foco Cambiando el foco sobre lo que pudo haber pasado Sobre el lamento Y llevándolo hacia la acción Porque pues es el camino